Hola, buenos días jóvenes. Este video que les voy a mostrar es para que sepan cómo descargar su ficha de depósito para pago de reinscripciones para segundo, semestre, tercero, cuarto, quinto, en fin, etc. Según les corresponda. También les voy a mostrar el nuevo sistema, dónde lo van a ubicar y qué hay que hacer. Pues en principio, para los que no saben descargar su ficha de depósito, esto es para los de segundo semestre, nos vamos a ir a servicios, en servicios, aquí en la página del tecnológico, itcg.edu.mx, la parte de servicios, en este menú, nos vamos a ir a pago en el banco. En pago en el banco nos van a pedir un número de control, este número de control, lo teclean y le dan a aceptar y ahí les van a aparecer qué hay que hacer o qué quiero solicitar o qué quiero pagar. En este caso le vamos a dar el precio a reinscripciones, le damos a aceptar y ya nos va a aparecer la cantidad que debemos de pagar. Esta cantidad es la que debemos de pagar en el banco. Imprimimos la ficha, una vez que la imprimimos, la llevamos al banco, en los días que corresponden, tenemos hasta este viernes 15, hacemos el pago y a partir de ahí nos dan un día para validar este pago en lo que es en la parte financiera, se valida ese pago y ya están listos para hacer su proceso de reinscripciones. Para hacer el proceso de reinscripciones tenemos un nuevo sistema, ya no es el SGE, ahora se llama Mindbox, que básicamente es la esencia de lo que es el SGE. Hace lo mismo, nada más con ciertas mejoras. ¿Y dónde vamos a ingresar? Pues vamos a ingresar a la parte, a la liga, que es itcdguzman.mindbox.app. Le tecleamos esto y nos va a aparecer una pantalla de este tipo. Le damos a la parte de estudiantes, damos nuestro número de control y nuestra contraseña. La contraseña es la misma que tienen en el SGE, ¿sí? Si la perdieron o ya no se acuerdan de ella, pueden comunicarse con el coordinador de carrera, mandarle un mensajillo, hablarles por teléfono, en fin, etc. Y solicitan de nuevo que se les habilite su contraseña, ¿sí? Entonces una vez que ya tengan esa contraseña, pues ya van a poder ingresar a lo que es Mindbox. Este sistema es, ahí tenemos todo, todo lo que es su cardex, todo lo que han hecho. Tenemos su expediente, tenemos su retícula, tenemos sus datos personales. Es un sistema de control, es un sistema integral de control escolar. Le vamos a iniciar sesión, ¿sí? Y en la parte izquierda tenemos un menú. Este menú nos va a permitir ingresar a lo que nosotros necesitemos. En esta parte en cursos, aquí vamos a tener los cursos que estamos llevando actualmente. En este momento, pues el joven no ha dado de alta sus materias, puesto que todavía no es fecha. ¿Sí? Sus datos personales, datos generales, datos socioeconómicos, datos de facturación, en fin, etc. Histórico, las materias que hemos llevado, su cardex, el avance reticular. Este es muy importante. En el avance reticular nos vamos a dar cuenta de todas las materias que hemos llevado, ¿sí? Y las que nos faltan por cursar y según el estatus en que nos falta por cursar o en el estatus en la que esté la materia que corresponda. Este es un código de colores que una vez que la vayamos a seleccionar nos va a aparecer en un color de acuerdo a como la estemos llevando. Sí, eso está en históricos, pero lo más importante es en la parte de reinscripciones, es aquí a donde yo quiero llegar. Le dan a reinscripción, datos de reinscripción y les va a aparecer una pantalla de este tipo. En esta pantalla nos dice algunos datos, aquí nos dice cómo y cuánto vamos a pagar, nada más que este es un sistema alterno al que les mostré primero. Aquí una vez que paguemos nos va a aparecer que ya pagamos y nos va a aparecer a qué hora y qué día vamos a poder seleccionar materias. Hay que estar al pendiente de este mensaje. Una vez que se valida ese pago, como ya les había comentado, se valida y en ese sistema les va a aparecer que ya pueden seleccionar materias a tal fecha, a tal día, a tal hora. De acuerdo, entonces aquí es donde vamos a estar al pendiente. Una vez que ya nos diga, nos tocó el día lunes, por ejemplo, las 12 horas, a esa hora ingresan. En la parte de reinscripciones y en selección de materias. De acuerdo, y una vez que esté habilitado, ahí van a seleccionar materias y una vez que seleccionemos no se nos olvide registrar esa materia. De acuerdo, lo repito, este es un nuevo sistema, se llama Mindbooks. Ya les pasé la liga, aquí está la dirección. Anótenla, por favor, regístrenla e ingresen. Pueden hacerlo en este momento, nada más que ya los que ya pagaron ya les va a aparecer, sí, que qué día y qué hora les van a poder reescribirse. Pero empiecen a navegar, por favor. Si no pueden, de nuevo, hablen con su coordinador, mándenle un mensajillo, comuníquense con él para que le reinicie su contraseña o les otorgue su contraseña si es que no la saben o se les olvidó. Pero es la misma que estábamos utilizando en el SG. Bueno, pues es todo de mi parte. Una vez que ya tenga acceso a reescripciones, les voy a pasar otro video donde les voy a decir cómo van a seleccionar las materias. De acuerdo, entonces muchas gracias y espero que les sirva este video. Hasta luego.